¡Hola gente de Youtube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar mi rutina de tarde Bueno, ya estoy en pijama, obviamente de Navidad, ya que estamos acercándonos a esas fechas Y con este maquillaje, porque bueno, estaba ya en casita aquí de relax Pero quería hacerme unas fotos para mis redes sociales, que las tenéis por aquí Entonces, ya os voy a enseñar un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar mi rutina de tarde Entonces, pues, me he arreglado Así que, bueno, vais a ver qué hago yo en una tarde Pero va a ser un poquito diferente ¿Por qué? Me acaba de llegar un paquetito Y la tarde va a ser con ese paquetito, con lo que incluye, os lo voy a enseñar Es la Chillax Box, que han sacado The Crazy Hacks Es una cajita que incluye muchísimas cosas Y la voy a ver con vosotros, a ver qué puedo hacer con ello en esta tarde Mirad, me encanta la parte de atrás, o sea, increíble Bueno, vamos a abrirlo Ay, que me da pena romperlo Así, os gusta mi fondo, mirad lo que he montado aquí Esto con una manta Los cojines de Navidad Y yo, ya está Pero quería hacerlo en un sitio diferente Encima lo he aprovechado también para las fotos Bueno Ya tengo aquí la cajita Y vamos a abrirla ¡Wow! Chillax Box Esta caja es muy especial Tanto que alguien que te quiere mucho te la ha regalado Porque sabe que The Crazy Hacks son tus youtubers favoritos Los productos que estás a punto de descubrir Te acercarán aún más a tus ídolos Escucha su mensaje exclusivo escaneando este QR Pues bueno chicos Ya sabéis, escaneando este código Podéis escuchar el mensaje de The Crazy Hacks Así que os dejo la web de la receta en la descripción Para que compréis la cajita Y la escuchéis Encájalo No puedes vivir sin ellos Chill and Relax Siéntate en el sofá Y disfruta de tus regalos Siguiendo unos sencillos pasos Gira la tarjeta ¡Hala! ¡Qué guay! Instrucciones para disfrutar de tu Chillax Box 1. Stop Respira hondo y prepárate para la locura 2. Inmortaliza el desencajado en foto o vídeo Momento unboxing Pues ya lo estoy haciendo 3. Súbelo a tus redes sociales etiquetándonos Pues... ya lo estoy haciendo Estoy haciendo un vídeo 4. Añade los siguientes hashtags Pues lo añadiré cuando suba el vídeo 5. No olvides seguir a... Y... los arrobas Pues ya lo sigo 6. Si elegimos tu post Lo repostaremos en nuestras redes sociales ¿Os imagináis salir en el Instagram de TheCrazyHacks? Si no te ha quedado claro TheCrazyHacks te lo explica escaneando este código QR Pues me ha quedado clarísimo No me hace falta Y ahora sí que sí Ahora sí que sí Pone ahora sí Pero bueno yo digo Y ahora sí que sí Descubre lo que hay en la caja Pues... bueno Vamos a empezar A ver primero Esta tacita Pone Chillax Hashtag Sofa Libro Manda A ver aquí Una lucecita Esto me viene muy bien para la rutina de tarde Ya que ahora es invierno Y pues... Se hace de noche muy pronto Así que para leer ¡Qué guay! Ok, a ver, a ver Por aquí ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Es tu propio brownie! ¡Qué guay! Unos calcetines calentitos A ver, por aquí estará el otro Esta mantita Un marco con la foto de The Crazy Hugs Firmada por ellos ¡Ah! Aquí los ingredientes Del brownie De la mezcla Marcapáginas ¡Es su nuevo libro! ¡Hala! Es súper grande Súper brillante ¡Qué guay! Pues empezamos con la rutina Bueno, pues ya tengo todo preparado Porque lo primero que voy a hacer Es la merienda Ya he colocado aquí Los ingredientes que tengo que añadir He leído los que hay aquí Y... Vamos a empezar Pues mis servistas Aquí ya tengo Lo que había en la botella Y ahora tengo que añadir Dos huevos A ver a qué lias con los huevos Oye ¡Qué bien! ¿Le pago un huevo frito? No, porque se te ha roto la mejilla, ¿eh? Y otro No puede ¡No puede! ¡YES! ¡Ay! Está despallado bien ¡Ok! Ahora Levadura Ahí Y ahora 100 ml de aceite de girasol Bueno Yo he cogido este aceite Porque no tenemos de girasol ¿Y 100 ml cuánto es? Pues coge para medio Vale Me ha dicho mi madre experta Que es Un poco Menos de medio vaso Así que Ya, ya, ya ¿Ya? Ya Listo Ok Ahora le echamos Toma ahí Que me funge Ya, digo yo que habrá que mover, ¿no? Hay que remover Pero Antes vamos a Precalentar ya el horno Y vamos a ponerlo a 190 C ¿Este es el horno o este? A ver, primero ábrelo Y saca las cosas que hay dentro, ¿no, amiga? Ah, sí, es verdad Vale, y ahora ¿Cómo lo pongo ahí dentro? Primero enciéndelo ¿Cómo lo enciendo? ¿Para acá o para acá? Empuja para adentro Sí Y mueve ¿Para dónde? Ahí ¿Y por cuánto lo quieres? Esto Aquí pone 190 Pues lo dejamos ahí Vale, vamos a empezar a remover Tengo miedo Creo que Que va a salpicar por todos lados Pero bueno Tía, pero no hagas eso ¿Entonces cómo lo hago? Pero te va a quedar media hora así Viendo cómo salta la harina Pero entonces cómo lo hago No, la harina no, la levadura Ahí Venga Sin miedo Yo creo que ya está todo revuelto Muy bien, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Con ese movimiento Entonces ya si está revuelto Me dejas probar Espérate un segundito Estoy salivando ¿Qué te esperé? No ve qué piensa mi hermana Ah, y tú sí pruebas Será chef Como buena chef Me he remangado Y ahora vamos a echar Todo esto Aquí Al molde Ahora vamos a ver Si está bien removido O no Yo creo Que si esto te sale bien A ti sola Le sale bien a cualquiera Por muy torpe que sea Aunque tenga dos años Lo puedo hacer Tengo que darle con la cuchara, hija Es que no puedo hacer dos cosas a la vez Hija Hornear por 25 25 minutos Vale Pues venga 25 minutos ¿Cómo me caes ahí? Si está caliente Pues ponte los guantes Va ¿Qué guantes es, Silvia? Lo primero que he pillado, chiquilla ¿Qué pongo? ¿Esto en la bandeja? Hombre, no Vale Tengo miedo de quemarlo Venga Tú puedes Tú puedes Paquetas por todas Y al final lo has metido con uno Porque de este no me fío Ahora quita el ventilador Para que no se reseque ¿Y a dónde le doy? Al normal Silvia, para acá Ay Normal sin ventilador Y ala Espera 25 minutos ¿Qué haces, Silvia? Te he pillado ¿Eso no es para el brownie? Lo que ha sobrado Pues ya veo un chai Que podría haber hecho Menos brownie ¿Eso no es para los 25 minutos? Entonces tú crees Que va a salir bueno el brownie, ¿no? Si esto está bueno No lo he hecho Ya han pasado los 25 minutos Así que vamos a sacarlo A ver, a ver Espera, apago ya, ¿no? Obviamente Toma que arte Mi hermana apagando Ole Ole Pero saca la bandeja entera ¡Ah! ¡Wow! Deberían poder oler Huele increíble Bueno, esto no te lo vas a vender tú sola, ¿no? Nos darás a los demás Bueno, eso ya lo vemos Bueno, pues para acompañar el brownie Me voy a hacer leche Calientita Y le voy a poner este muñeco Que he comprado de chocolate Que tú lo pones ahí en la tazita Con la leche calientita Y se derrite Y tiene nubes y todo Así que Venga, echa la leche En la taza ¡Uy! 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 Que me tiembla el pulsito ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Bien! Toma ahí, mi hermana Toma ahí ¡Venga, ahora que me apaga la tazita, ¿no? Muy bien Y ahora el muñequito ¿No me ves? ¡Aguien, enséñalo! Vamos a meterlo ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ya está saliendo la nubecita! ¡Qué rico! Y ahora sofá y manta Pues ya estoy aquí en el sofá Echada Con la mantita Y con los calcetines Y voy a elegir peli A ver Quiero una De navidad Porque Son las fechas que se acercan Quiero Porque quiero y punto A ver Esta misma He elegido crónicas de navidad Pues ya he terminado de ver la peli Y ya se está acercando La hora de la cena Así que mientras mi madre Me la prepara Yo me voy A leer un poquito Del libro El nuevo libro De The Cruisy Hacks Que se llama The Cruisy Hacks Y la fábrica de regado Como veis de navidad Y guau Me encanta A ver Está dedicado Gracias Hola Silvia Sánchez Deseamos que paséis Una navidad Aún más crazy Feliz navidad Que guay Pues bueno Voy a empezar Voy a colocar aquí Mi lucesita Voy a encenderla Y A ver Tengo que tener El marca página A mano Porque ya no voy a cenar Entonces Seguramente No me lo vaya a leer entero Y lo tenga que poner Para marcarlo Por donde me he quedado Pues chicos Ya voy a cenar Así que Despide el vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo Y Suscribíos Dadle a like Y besitos Mua Adiós Mua 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 Gracias por ver el video.